Bueno, buenas tardes. ¿Escucháis bien? Sí. Bueno, hace tres años empezamos con la entrega de la placa Nallero del Año. Aquí lo que tratamos siempre de resaltar es los valores y las aportaciones que hacen las personas de Naya a la comunidad de Nallero. El año pasado se hizo una propuesta que a todos nos pareció magnífica, mejor todavía. Hay una persona de Naya que la mayoría que vivís por las zonas la habéis conocido, por desgracia ya no está con nosotros, pero una persona que dejó una magnífica huella entre todos nosotros y entre toda la gente que la conocieron. Se trata de Adelita Frigolet Moreno. Entonces, esta placa no se daba, pero se ha hecho una placa especial para nombrarla Nallera de Honor. Y entonces, dos amigas de ella, dos amigas muy amigas que la conocieron, os van a hablar de ella y le va a hacer la entrega de la placa a su esposo, José Antonio Alcazar Ramos. Herminia Ortega, que fue amiga de ella, muy amiga, más que amiga, y Pilar, que también fue amiga, más que amiga. Pues nada, ella hará la entrega, José Antonio, José Antonio. Vente, perdona, que no te veo. Bueno, yo voy a iniciar el acto, primero agradeciendo a todos vuestra asistencia y el interés que habéis tenido por venir a este acto que es muy emotivo para todos los nalleros. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Pepe León la elección de este sitio, que es magnífico para este acontecimiento de entrega de las placas de nallero del año que otorga el grupo nallero, después de una votación popular que se ha hecho dentro del grupo. Y, no, luego después hacemos la entrega, cuando se termine. Agradezco entonces a él la elección del sitio porque el marco no podía ser más idóneo y creo que efectivamente está en consonancia con este acto. Quiero resaltar también el haber tenido esta mañana un día de convivencia de todos los nalleros en lo que fue en su día nuestra aldea y que tanto significa para todos los nalleros. Hemos tenido una mañana muy emotiva, nos hemos reencontrado después de un año, porque como lo hacemos todos los años, pues un año más nos hemos reencontrado allí y una comida en la que ha sido distendida, magnífica y que hemos disfrutado todos los nalleros ahí en el restaurante Época. Tengo que, a la hora de resaltar algo importante, pues lo primero es la entrega de la placa de nallero del año a Alfredo Moreno Bolaño por su trabajo en la obra Génesis del anarquismo en mina de Río Tinto, donde se ve que su trabajo, su aportación a este libro, ha sido un trabajo arduo, difícil, de mucho tiempo, de más de diez años de dedicación, de historia que él ha ido recopilando en los archivos de la Fundación y con su buen hacer, con su buen saber, pues la verdad que ha dejado una obra que muy poca gente será capaz de realizar y de repetir en cualquier tiempo futuro. Quiero resaltar también a los detractores que haya podido tener mi primo Alfredo a la hora de la construcción, de la elaboración de este libro, porque quien no lo conozca puede decir lo que le dé la gana, pero aquellos que lo conocemos sabemos que es una persona muy eficaz, es una persona valiente, es una persona que hace un trabajo por convicción que realmente merece la pena y que aquellos que no lo reconozcan así, pues peor para ellos, porque creo que su trabajo es y está suficientemente demostrado que es magnífico y eficaz. Hoy él no está aquí por las circunstancias personales que haya podido tener, pero le vamos a hacer la entrega de la placa a sus hermanas, a Mariloli y a Paqui, para que recoja en nombre del grupo nallero, pues esta placa que todos los años se concede y que este año por votación popular ha recaído en él. Es algo importante para cualquier nallero que se le reconozca por un grupo de los nuestros como nallero del año, porque esto es algo muy importante para cualquier nallero, muy importante es, muy importante. Así que hago entrega de la placa a ellas dos, pero todavía no, ahora después porque vamos a leer un pergamino que va a leer vuestra hermana, mi querida prima Pili. Hola, querido hermano, cuando supe que era elegido nallero del año, perdonadme, pero estoy muy nerviosa, pensé que tenía que decirte algo. Querido hermano, cuántas cosas se me vienen a mi mente. Si te escribiera todo, no tendría papel. Primero decirte que me siento orgullosa de tener un hermano como tú. Le doy gracias a Dios. Siempre está para todo. Nunca tienes un no por respuesta. Eres noble, sencillo y humilde. Y muy guapo. Tú lo sabes, siempre te lo digo. Cada día más te quiero, hermano. Se me viene a mi mente, cuando éramos niños, yo como soy la mayor, la ayudaba a mamá. Me acuerdo en el verano llenaba la panera de agua y la ponía al sol para que se calentara y os bañara uno a uno. Y recuerdo que siempre quería ponerte una blusa celeste con rayas blancas. Pues estaba muy guapo con ella. Te hacía juego con tus preciosos ojos. Fue lo primero que cosí tu blusa. Qué contenta me ponía cuando me asomaba la puerta y os veía tan guapo a todo. También recuerdo que cuando nos vinimos de Naya el suelo de mi casa, del alto de la mesa, estaba pintado. Y un día me dijiste, cuando trabajes, con el primer sueldo te pongo el suelo. Y así lo hiciste. Y quiero decir delante de todas las personas que gracias por lo bueno que fuiste con tu cuñado Andrés. Siempre que te llamaba por la noche y te preguntaba «Hermano, ¿qué tienes que hacer mañana?» Y tú me respondías «¿A dónde tengo que llevar a mi cuñado?» «Te quiero, hermano». «Ah», se me olvidaba. Te lo mereces. «Aplausos». «¡Aplausos». «¡Aplausos». «¡Ah, no, perdón, 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 perdón». Bueno, hacemos la entrega de la placa de Nallero del año a Mariloni y a Paki, hermana de Alfredo, por los méritos que sobradamente ha contraído a lo largo de todos los años y que así lo ha reconocido el Grupo Nayero. Gracias. 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 Pues la niña que era muy amiga de la velita al frijolet. Sin ser tus palabras. Pues yo qué voy a decir, que las quería con toda mi alma, que las quiero, que os quiero a todos vosotros y que esto va para el cielo. Muchas gracias. Pero voy a decirle unas palabras antes y después que le apilar, que voy a decirle unas palabras antes y después que le apilar. Bueno, el grupo Nayero, acordándose de Adelita Frigolet Moreno, que fue una persona que dejó una huella importante en nuestra Ardea, pues ha querido reconocerla como Nayera de honor a título póstumo. Bueno, desgraciadamente ella ya no está con nosotros, pero hizo una labor importantísima. Lo mismo en la Ardea con todos los que vivíamos allí, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus vecinas, sus amigas. Hizo una labor importantísima y también en Nerva hizo otra en el SEPE una labor importante con la gente, muy involucrada en los temas de educación y hasta el último momento de su vida se entregó por ayudar a los demás y sobre todo por incrementar el nivel cultural de todos los que se interesaron en ello. El grupo Nayero se ha acordado de ella y a título póstumo le concede esta placa. Y ahora le vamos a leer también un pergamino que hemos escrito acordándonos de ella. Hola José Antonio, queridos amigos, hoy que nombra a mi querida amiga Adelita Nayera, honoraria, te quiero decir a ti y a tus hijas que me alegro con todo mi corazón. Ahora mi amiga, amiga preciosa, mi amiga de mi alma, mejor que tú no podría haber nombrado a nadie. Amaba a nuestra querida Naya con todo tu corazón. Recuerdo que cuando estabas malita te pusieron el primer tratamiento. Te llamé para preguntarte a ver cómo estabas. Y me contestaba, me contestaste, muy bien, pilocha, que cariñosamente ella y ellos me dicen pilocha. Me fui a Naya con José Antonio y mis hijas. Estuve comiendo, estuvimos comiendo frutos secos que eran buenos para la defensa. Y pasamos la tarde bien. Sé que tú estás aquí con nosotros, disfrutando de tu preciosa placa. Cuántos recuerdos, amiga, desde muy niña. Nunca olvidaré tantos momentos vividos. Un beso al cielo, que sé que estás ahí. Ah, amiga, qué nieto más lindo tienes. Te quiero. Besos, Antonio, Amaya y Estíbal. Pues Antonio recibe la placa esta del Grupo Nayeros, Yamaya y Raquel, como el recibiento de honores de este grupo, a lo que ellas fue, y tan importante para vosotros y para todos los nayeros en general. Muchísimas gracias. De nada, Líos. Nada más que decir que, si hay, puede haber personas que quisieran ganar igual que ella, pero no más que ella. Y de hecho, allí está ella y estará siempre. Seguro que sí, ella siempre estará con nosotros. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, esperemos que esto simplemente se sitúa como incentivo para que cada año vayamos exportándonos en recartar nuestros valores y aportar algo a esta sociedad que la haga cada día un poquito mejor. Muchas gracias a todos.